Bueno, tengo el gusto de presentarles a Julio Santos, así le gustan los presentes, no le gustan los pertenecerles. Y para mí es un honor tenerla aquí porque, aparte de que deja de hacer más oportunidad hasta acá, es la segunda vez que nos acompaña, también es un buen lloro. Y creo que hoy vamos a tener temas muy interesantes para conocer, el tema espírita es el que no puede faltar en las sesiones, normalmente siempre se presentan esas situaciones psicoespirituales en la sesión y tenemos que entender por cuál es el mundo de los espíritus. Esa es la idea. El tema que vamos a tratar hoy se llama Hablando con espíritus, que es la mediunidad. Anoche nos explicaba que la mediunidad todos la tenemos, es una capacidad del alma, pero algunos lo tenemos como más desarrollada y otros no. Entonces por favor ayúdenme a decidir a Julio Santos. Buen día a todos. Buen día a todos. Hoy, cuando estamos hablando con espíritus, con la luz y otro, les damos a la luz. Vamos a hablar con un tema con la luz. y hoy día como bien lo llamamos con la atención que es el tema de los espíritus y después vamos a hablar justamente del tema de la divinidad o de aquellos de aquellas personas que a veces perciben hablan de escuchan a los espíritus o las energías o el nombre que a veces no los conozco que era yo soy presidente vivo en México desde el 2003 vine al trabajo precisamente no tenía un plan de venir a México nada más vine a atender a un cliente que teníamos ahí un problema pero después me fui que dan ya en 2003 empecé a venir en 2001 en 2003 ya con su familia y desde entonces pues seguimos en México y creo que vamos a seguir lo explico llegó con 6 años ahora tiene que ser 9 ya pasamos la cajera de todo y entonces cada vez como que vamos quedando mal y a veces nos preguntamos si tenemos planes de regresar tal vez un día pero no es algo que nos preocupa hasta ahorita vamos a hablar para que tengamos todos una una idea ¿no? un poco de comprensión de lo que es el espiritismo a veces hacemos confusión con doctrinas o otros conocimientos o filosofías o religiones o como uno quiera llamar ¿no? como mística ¿no? como cosas a veces muy raras y algo por el estilo ¿no? entonces primero vamos a hablar del espiritismo para que todos estemos más o menos ¿no? entendiendo qué es qué propósito tiene y después vamos a hablar más específicamente de la mediunidad según la el entendimiento la comprensión que tiene el espiritismo ¿no? el espiritismo no es o no somos los dueños de la verdad conocemos tenemos nuestros digamos nuestras enseñanzas nuestros conocimientos pero no significa que es todo sobre mediunidad o sobre cualquier otro punto o tema que pueda hablar el espiritismo ¿no? entonces es muy importante tener esto en cuenta porque a veces uno piensa de que es la ¿te ayudo con algo? ¿no? tú me dices en qué momento la ponte ahorita entonces vamos a empezar tenemos hasta las 2 de la tarde vamos a hacer algunos breaks ¿no? a cada 40 minutos más o menos así para que vayamos este poder ¿no? ir al baño ¿no? relajar un poquito de 5 minutos y después regresamos las preguntas sí las vamos a tener entonces les pediría que dejemos ya después vamos a tener un espacio donde vamos poder preguntar hablar ¿no? algunas cosas sí puede que yo sepa cómo contestarles otras cosas mejor no y les voy a decir así muy indirectamente no lo sé ¿no? porque uno tiene que tener conciencia de lo que sí puede decir que conoce un poco y de lo que no conoce para que no tengamos ¿no? ahí falsas expectativas o imaginar que uno es él bien entonces empezamos vamos vamos con esta primera ¿no? aquí entonces en realidad la idea es exactamente esto es conocer un poquito sobre el espiritismo ¿no? cuando no sabemos como no conocemos cada cual tiene un poquito ¿no? de la visión del entendimiento de cosas que a veces escuchamos que a veces leemos o cuando platicamos con otras personas amigos como sea cada cual tiene un poquito su su visión esas presentaciones después ¿no? las vamos a proporcionar entonces no se preocupen en querer sacar digamos se quiere apuntar no hay problema pero sí las vamos a dejar ¿no? ¿por qué es importante saber ¿no? primero ¿qué es lo que nosotros estamos buscando o cuando uno va al espiritismo ¿no? ¿qué es lo que busca? para saber hacia dónde va ¿qué es lo que yo espero encontrar ahí? ¿qué busca efectivamente? ¿qué propósito tengo cuando normalmente vamos a buscar el espiritismo ¿por qué es importante esto? porque muchos llegan digamos en nuestras escuelas o centros o grupos de estudio espírita y nuevamente llegan por una situación de dolor y lo primero que quieren es poder hablar con ¿no? alguien muy querido que se fue ¿no? que ya no está más ¿no? en este plano o que trae alguna situación que está viviendo normalmente de dolor y también muchos llegan porque senten la necesidad de buscar algo más como que senten que algo les está faltando ¿no? entonces es importante conocer los principios las bases del espiritismo para que uno tenga ahí la información y pueda tomar la decisión efectivamente es el espiritismo ¿no? que puede darle lo que está buscando bueno el espiritismo como tal ya tiene más de 150 años no es algo tan viejo comparado con otras religiones otras filosofías de vida ¿no? y empezó en Francia en realidad empezó a través de la manifestación de los espíritus por eso que se llama espiritismo o doctrina espírita o espiritista ¿no? en Estados Unidos empezaron a haber manifestaciones a través o fenómenos ¿no? de ruidos batidas ¿no? una serie de cosas que empezó a llamar mucho la atención de la gente ¿no? fueron eran dos hermanas jóvenes de 15 años más o menos ¿no? 14, 15 años las hermanas Fox donde empezó a haber todo ese tipo de manifestación la mano la atención de la gente y empezó a investigar y posteriormente o mejor al mismo tiempo también en Europa era muy común en aquel entonces las personas se reunieron ¿no? para ver la cuestión de las mesas que giraban las mesas ¿no? que se podía poner como que la ouija llamaba mucho la atención las mesas que se paraban ¿no? se movían y así por delante pero no tenía un propósito en particular era como algo curioso a veces de diversión una serie de cosas y Allan Kardec que es un seudónimo de de un profesor que estudió con Pestalozzi en aquel entonces fue invitado por un amigo a ir a conocer digamos las mesas y cosas así pero Allan Kardec tenía ya un pensamiento muy digamos científico muy lógico muy racional de poder entender las cosas tanto que con 14 años de edad ya era como que después de Pestalozzi el alumno que en muchas ocasiones como que impartía clases una serie de cosas ¿no? entonces era ya alguien bastante digamos evolucionado para su tiempo fue ahí empezó a conocer ¿no? y le llamó la atención ¿por qué? porque las personas hacían preguntas a la mesa a veces al azar y las mesas decían bueno si es un sí nada más ¿no? una batería si es un no dos y así se pasaba el tiempo ¿no? y después también con el ¿no? la huija ahí se iban formando las palabras entonces ¿qué es lo que sucedió? digo bueno una mesa como tal no puede hablar por sí sola porque no tiene inteligencia no tiene vida no tiene entonces significa que algo debe de estar por atrás y este algo como logra contestar de una forma inteligente debe de ser algo inteligente es muy obvio ¿no? muy lógico ¿no? entonces lo que empezó es que esto le llamó la atención una vez que le llamó la atención lo que él buscó fue tratar de tomar todo este conocimiento todo esto que estaba pasando y organizarlo lo que nosotros llamamos la codificación qué es lo que pasó fundó entonces lo que sería la sociedad de estudios espíritus lo que estábamos viendo en la semana anterior ¿no? es una sociedad que todavía existe hasta hoy y a partir de ahí ellos se reunían para poder estudiar lo que nos estaban enseñando los espíritus entonces una primera cosa que tenemos que entender es que el espiritismo no es de orden humana como tal como encarnados ¿no? lo que hizo Allan Kardec fue por eso que le llamamos la codificación ¿cómo hacía él? él hacía muchas preguntas y entonces había muchos medios medios de la persona que tienen la facultad de comunicar sobre que los espíritus puedan comunicarse a través de él entonces lo que él hacía es que hacía preguntas e enviaba a los distintos medios que tenía conocimiento y a veces a una misma pregunta tenía más de mil respuestas entonces lo que él hizo es juntar esas respuestas y trataba de ver si había una correlación una lógica si no se contradicían ¿no? y a partir de ahí fue organizando lo que hoy tenemos como codificación espírita avancemos entonces a partir de ahí ¿qué es lo que nos dio? nos dio primero el libro de los espíritus que es la base de la doctrina espírita está organizado bueno va en capítulos o libros pero en preguntas y respuestas que son muy objetivas entonces organizó esto en temas que tienen que ver con los problemas de la sociedad desde la cuestión ¿no? de Dios de la formación del mundo del espíritu ¿por qué existimos? ¿por qué estamos aquí? ¿qué es lo que sucede cuando dejamos este cuerpo? y una serie de otras enseñanzas puede ser así trae el libro de los espíritus posiblemente de ahí sacó lo que es el libro de los medios el libro de los medios trae la base para que uno que tenga digamos ¿no? el interés de conocer un poco más a respecto de la mediunidad entonces se sugiere que también estudie el libro de los medios también está organizado entre preguntas y respuestas desde que es el medio los tipos de comunicaciones los tipos de espíritus los cuidados que tiene que tomar ¿cuál es el propósito de la mediunidad de acuerdo a lo que es el espiritismo? entonces nos da toda una base ¿no? para que podamos desde los distintos tipos de mediunidad de lo que sería la de escuchar que le llamamos de psicofonía el de escribir que es la psicografía ¿no? la evidencia de una serie de digamos aspectos de la mediunidad que no tiene nada más uno puede que un medio tenga nada más un tipo de mediunidad puede que tenga más de uno y así por delante entonces lo que hizo Allan Kardec fue a través de la observación por eso que se dice que también es una ciencia ¿no? trató de tomar todo lo que fue observando que es común que es lógico y organizarlo en estos libros ¿no? bueno a partir de ahí lo que hizo fue ¿no? este es el libro de los espíritus que cumplió los 150 años ya un poquito más ¿no? trae 1019 preguntas que hablan de distintos temas muy interesante yo conocí la doctrina espírita cuando tenía ahí de 20 años ¿verdad? leí lo que sería una novela nosotros llamamos allá en Brasil de romance pero es una novela ¿no? espírita y después busqué el libro de los espíritus y en el libro de los espíritus fue donde yo encontré respuestas a las dudas y preguntas que tenía de cosas de la vida ¿no? yo durante un tiempo de mi vida estuve estudiando en colegios de padre en seminarios ¿no? pero las cosas como que no me agradaban ¿no? y siempre tenía dudas de esto no debe de funcionar así o no debe de ser así o debe de ser de forma diferente las respuestas encontré en el libro de los espíritus ¿no? y como comenté a partir de ahí salió lo que es el libro de los medios el evangelio según el espiritismo ¿no? el cielo y el infierno y la génesis esas son las cinco obras básicas o que a veces nosotros como espíritas o espiritistas llamamos de codificación ¿no? ahí están las bases de lo que es el espiritismo entonces es bueno el libro de los medios ¿no? ¿qué siento? ¿por qué escucho? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me pasa aquel otro? el evangelio el propósito del espiritismo como tal es traer nuevamente a la humanidad al ser humano como tal el cristianismo o el evangelio dejado a nosotros por Jesús pero traerlo de una forma que podamos entenderlo más fácilmente y traerlo de una manera en donde no hay un choque con la ciencia ¿no? uno de los digamos postulados del espiritismo es si el espiritismo dice alguna cosa y la ciencia prueba que es diferente que no es así el espiritismo cambia y acepta lo que dice la ciencia significa que las dos cosas tienen que estar juntas no puede haber ciencia sin religión y no puede haber religión sin ciencia eso también es uno de los postulados en los 150 años de existencia del espiritismo hasta ahorita ninguna de las cosas que están ahí fueron contraditas por la ciencia siempre que vez siempre lo que está ahí la ciencia poco a poco viene comprobando porque son espíritus superiores o mentores ¿no? como maestros ascendidos como uno quiera llamar que trae y que tiene la tarea de traer a la humanidad ya en el grado de desarrollo intelectual que estamos trae exactamente este conocimiento de las leyes divinas para que podamos entonces vivir mejor tanto materialmente cuanto espiritualmente intelectualmente entonces se van a dar cuenta de que el espiritismo en muchas ¿no? o en casi o en toda su codificación existen muchas cosas que van relacionadas con los evangelios porque está tratando de dar más entendimiento y comprensión a esto pero como una religión no tiene dogmas no tiene rituales no tiene jefes ¿no? o sea los que a veces estamos allá en una condición de servir es un servidor ¿no? tiene su responsabilidad tiene una cierta autoridad ¿no? pero no puede dictar o imponer cualquier tipo de regra o norma a quien quer que sea ¿no? entonces es una religión porque nos conduce nuevamente a Dios o nos acerca ¿no? a Dios en este sentido aquí son algunos ¿no? de los este digamos algunos personajes el que está ¿no? primero es Allan Kardec se llamaba Hipólite León Gifayo era su nombre digamos ¿no? ese es León Denis el que está al centro también francés ¿no? también fue uno de los que en su época en la misma época de Allan Kardec ¿no? un poquito después pues divulgó y dio mucha digamos base en mucha solidez al espiritismo porque eran hombres de ciencias brutos ¿no? y lo que está a la derecha es Chico Xavier o Francisco Cándido Xavier ¿no? ya nosotros cuando decimos murió decimos desencarnó como que salió de la carne ¿no? o sea desencarnó ya hace algún tiempo pone un medio extraordinario ¿no? entre sus bueno él tiene de lo que es libros psicografiados ¿no? psicografía donde escribe son más de 450 libros que tiene ¿no? que fueron ditados por diversos espíritus todos sus libros todos sin excepción los directos autorales fueron donados en en su mayoría a la federación escrita brasileña y también a otros centros ¿no? como una forma de divulgación una manera de digamos de preservar su contenido y también una forma de incentivar y apoyar para que el movimiento pueda tener recursos ¿no? para la divulgación una serie de cosas ¿perdó? ¿sí? ahí tiene el libro como quieras una pregunta ¿sí? ¿qué creencia hay entre medio y evocador? el evocador digamos yo voy a evocar a un espíritu voy a llamar pero no tengo la facultad de comunicarme con él el medio es la persona ¿no? hombre mujer que tiene esta facultad vamos a hablar de esto más adelante o sea quien reza o quien ora es un evocador no necesariamente bueno no sé a qué se refiere exactamente con quien quiera su hora ¿no? o sea el evocador es por ejemplo ¿no? si yo quisiera como hubo al inicio del espiritismo porque si era necesario sobre todo en el libro cielo y infierno ahí se evocan mucho algunos espíritus algunos hermanos que dejaron la vieja que desencarnaron entonces a través del medio voy a iniciar por acá agradecimiento y un aplauso a los maestros a este libro aquí vamos a ver Francisco Cándor Xavier ese es el medio y espíritu André Luis André Luis en su última reencarnación fue médico doctor vivió en Brasil desencarnó o murió creo que tiene más o menos como 50 años algo así y aquí en este libro está contando su historia nos está contando cómo llegó en el mundo espiritual entonces al inicio del libro les va a parecer como que un poco fantasioso no o sea nada eso está un poquito chiflado pero nos da una idea y si leemos después del cielo del infierno nos vamos a dar cuenta de que la cosa es así o peor dependiendo de cómo uno viva ¿no? y vamos a ver también de eso después ¿ok? entonces es el primer libro de una serie que nosotros llamamos La vida en el mundo espiritual porque porque después de este libro vinieron otros más ¿no? y este libro es de 1940 algo así ¿no? su primera edición que no veo ahorita pero es de 1940 o 30 y algo hoy día todavía hay algunas cosas que nos parece ciencia ficción imagínate en aquel entonces ¿no? y después sigue una serie muy interesante ¿no? muy interesante porque este habla por ejemplo ¿no? en otro libro cuando ellos salen en misión a la crosta terrestre en el plano espiritual para ayudar a hermanos que están en una situación muy complicada muy difícil ¿no? de dolor de sufrimiento hermanos ya desencarnados ¿no? entonces se va discurriendo como pasa todo esto ¿no? ¿para qué es que a veces trabajamos ¿no? o tenemos la mediunidad o ayuda ¿no? a otros hermanos encarnados desencarnados muchas cosas que vamos leyendo vamos empezando a entender ¿no? y vamos comprendiendo que todo está en la mente todo sin excepción ¿no? entonces cuando dice Jesús ¿no? que vino a construir el género de Dios y le pregunta ¿en dónde? y dice pues en el corazón ahí está el género de Dios pero también está el infierno porque como nosotros todavía no nos mejoramos ahí van a estar las cosas ¿no? en el corazón y en la mente entonces estos libros nos van dando todo esto ¿no? o sea nos trae noticias del más allá para que vayamos teniendo más comprensión y le llamamos de obra con obras complementarias porque trae digamos más esclarecimiento de puntos que trae lo que es la codificación ¿no? bien una pregunta ¿el espíritu de Andrés Luis es lo que él o sea hacía como medio o sea Francisco es el medio que recibía al espíritu de Andrés Luis sí ok y nada más para que tengamos una idea la preparación que hubo para que Andrés Luis pudiera comunicarse a través de la psicografía a través del psico Javier fue como un trabajo en nuestro tiempo de un año porque todo es un tema de sintonía entonces tuvo él que estar un año acompañando Chico Javier diariamente hasta que tuvo la condición entonces de ya poder escribir entonces no es una cosa así que dijimos nos parece sencilla pero tiene sus detalles ¿no? tiene sus detalles ¿no? este y muchas cosas que cuando empezó a escribir Chico Javier tenía mucha dificultad porque yo no voy a escribir esta cosa ¿qué van a pensar? que estoy loco porque no sabía entonces lo que tuvieron que hacer fue tomar Chico Javier te vamos a mostrar te vamos a mostrar porque que le llaman nuestro hogar porque es una colonia espiritual así se llama nuestro hogar hay muchas otras colonias en todas digamos que están cerca de la tierra hay muchas hay muchas otras en todos los países lugares entonces fue llevaron Chico Javier para que viera cómo era ahí entonces vio digo ah ok ahora sí entonces ya pude psicografiar con mucho más facilidad bien no aquí es importante no o sea como dice que todas las grandes obras son hijas del más allá son hijas de Dios porque Dios nos va dando no de cuando en cuando los hombres o mujeres que vienen con una misión específica en todas las ramas que sea científicas religiosas o como sea cuando ya necesitamos de más conocimiento para avanzar entonces todas las grandes obras son hijas del más allá no entonces todo lo que ha revolucionado el mundo del pensamiento y producido un progreso intelectual nació de un soplo inspirador aquel que diga no porque si Dios está muy soberbo porque hay cosas que sabemos que no puede haber venido de un unicamente terrenal este es Chico Xavier como comentaba y libros que hablan de una serie de cosas dentro de la serie en Verluís hay algunas obras que son muy digamos podríamos decir complejas dependiendo de la grada de conocimiento que tiene uno porque habla de algunas cosas que muchos como que psiquiatras los que son los que estudian el cerebro neurólogos se llama hoy día están comprobando para que tengamos una idea entonces imagina yo leyendo pues muchas cosas no entiendo nada porque tiene que tener conocimientos científicos para esto entonces tiene un impacto muy grande y su mentor espiritual de Chico Xavier se llama Emmanuel es un espíritu ya también más de lo que avanzar más evolucionado y toda la obra de Emmanuel nos trae lo que es el Evangelio prácticamente su obra está centrada en el Evangelio en traernos más comprensión del Evangelio de Jesús para que podamos aplicarlo en nuestro día bueno entonces habla un poquito de esta obra como comenté el pseudónimo de Chico Xavier y va y está coherente y está en armonía con los principios filosóficos y doutrinarios expuestos por Andrés Luis y esta es una cosa muy importante porque a veces hay alguna regla hay algún parámetro o cosa por el estilo que tenemos que tener en cuenta cuando recibimos una psicografía una comunicación como sea si es el principio de coherencia o de unidad si vemos por ejemplo el Evangelio no hay contradicciones nunca dice pues Sama pero no nada más un poquito ¿no? Jesús siempre fue muy claro en las cosas entonces ¿qué quiero decir? el espiritismo está abierto siempre está abierto pero tenemos que tener siempre cuidado de analizar de pasar las cosas comunicaciones verbales o escritas o como sea por la razón y verificarse lo que nos están diciendo los espíritus es coherente tiene sentido es lógico y sobre todo lo que nos están diciendo sirve para alguien para que este alguien pueda mejorarse un espíritu o mentor de luz no pierde tiempo no tiene tiempo para perder cuando se comunica cuando se manifiesta es para ayudar y viene con un propósito muy específico y directo así si no es así hay que cuidar porque los espíritus de quien somos es el alma de los hombres y mujeres ya desencarnados nosotros mismos hay buenos y malos bueno y aquí entonces habla exactamente un poquito del método de estudio que es lo que comenta Allan Kardec en realidad lo que comenta él es que para que un estudio sea serio debe de tener continuidad debe de tener un método para que pueda dar los resultados que se busca entonces aquí habla un poquito ese cuando dice el M es el libro de los medios está en el ítem 19 y el libro de los medios ¿qué es lo que le dice? porque a veces llegamos en la en algunas situaciones en nuestras escuelas centros o como sea hay personas que tú puedes hablar explicar que puede leer que puede a veces ver una comunicación y aún así es que no creo tratar de convencer a alguien que no cree es pierde de tiempo y la otra cosa que comenta que mejor no está aquí aquí abajo entonces esto si se puede subir nada más un tantito ahí está entonces primero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? o sea ¿cómo crees que alguien sea espíritu si no cree que existe espíritu? ¿no? bueno entonces primero ¿qué dice? mejor ¿dónde está este aquí? este es como me siento como este Skywalker ¿no? como Luke Skywalker entonces mira convertirlo en espiritualista para que empiece a creer que existe algo más allá después de esta vida ¿no? y una vez que ya esté convencido de que sí entonces sí ahí ahora sí vamos ver para que pueda comprender el espiritismo pues es que nosotros no nos preocupamos en tratar de convencer a nadie ¿no? o sea buscamos aclarar y explicar según lo que nosotros ¿no? creemos que sea digamos lo mejor ¿no? una pregunta ¿el espiritista se comunica con el espíritu o se comunica con el alma así o es la misma cosa el alma o el espíritu es lo mismo lo que pasa es que a veces nosotros decimos digamos el alma es el espíritu encarnado pero es lo mismo no hay lo mismo alma o espíritu es la misma cosa al fin y al cabo ¿no? nada más por una cuestión de tratar de entender un poquito mejor pero no no hay diferencia entonces hablamos por experiencia por eso manifestamos que el mejor método de enseñanza espírita es el que se dirige a la razón antes de que los ojos significa que el espiritismo no está preocupado en demostrar en hablar con espíritus o cosas sino primero trata de hablar a la razón ¿no? viene la parte de la mediunidad la comunicación porque es una forma también de comprobar lo que se está diciendo pero dentro del espiritismo si decimos como medio extensivo no sé 10% son medios extensivos los demás no son medios puede serlo así pero sin embargo creen porque va en la razón ¿no? en el entendimiento ¿no? entonces mira el estudio previo de la teoría presenta incluso otra ventaja la demostrar inmediatamente ante la importancia del objetivo y el alcance de esta ciencia por eso que es importante estudiar dentro del espiritismo de nuestros digamos escuelas como sea sobre todo en medio necesitamos estudiar siempre aprender siempre ¿no? cuanto más comprendemos más sabemos mejor vamos a estar sintonizados ¿no? y con espíritus mejores ¿no? esa es la la cuestión ¿hay niveles en la sensación? sí sí es normal ¿sabes? ¿sabes? porque por ejemplo yo no me sentiría bien si me fuera yo ni me no sé ¿no? con un congreso de puros cientistas ¿no? que va a hablar no sé de quién ¿qué voy a estar haciendo yo ahí? no estoy en el mismo la sintonía y así es en todo ¿no? ahí son los niveles bueno ¿cuál es la finalidad de la mediunidad? según lo que nosotros entendemos ¿no? quien nos comentó los maestros los mentores ¿no? esto viene en el libro este libro está dentro después de una carpeta que va a compartir el libro de los medios conviene que solo recurro a ella a la mediunidad a la comunicación ¿no? en las ocasiones oportunas y no a cada momento ¿ok? nosotros estamos en constante comunicación no hay coma es como un celular que esté prendido cuando ven una llamada va a sonar nosotros estamos en constante comunicación con otras mentes que están vibrando en la misma frecuencia que nosotros ¿no? ahora ya la cuestión de la comunicación puede ser que la llamamos de ostensiva cuando el medio conscientemente o a veces inconsciente ve escucha ¿no? percibe siente esa es la comunicación a la que se refiere aquí ¿no? entonces necesitamos tener criterios de cuidados para esto ¿no? necesitamos que esto se dé pero se dé en condiciones adecuadas es lo que nos sugiere el espiritismo cada cual puede hacerlo como quiera ¿no? pero nosotros por eso que tenemos por ejemplo en nuestras escuelas en nuestras escuelas tenemos días horarios específicos para el tema de mediunidad ni todos ahí participan ¿no? hay una serie de factores que es importante conocer para que se puedan tener los resultados que se buscan ¿no? entonces es importante eso y aquí dice es un don de Dios no se lo concede al medio para su deleite ¿no? y menos aún para la satisfacción de sus ambiciones sino para su mejoramiento espiritual y para que los hombres conozcan la verdad ¿qué quiere decir esto? nosotros cuando tenemos nuestras sesiones de mediunidad yo participo en un grupo que se reúne los lunes por la noche todos los lunes a las 8 de la noche somos un grupo que hoy estamos en 8 personas ¿no? a veces ni todos pueden existir porque la vida también tiene esos detalles pero buscamos no faltar y ahí nosotros tenemos la oportunidad de comprobar las cosas que nos dice Jesús y las cosas que nos dicen los espíritus porque llega hermanos los suicidas los que estuvieron mucho tiempo haciendo daño a otras personas o desencarnados porque es una enfermedad una serie de cosas que llamamos hermanos o espíritus sufrientes porque están sufriendo ¿no? en esa actual condición tenemos como comprobar yo no puedo ya con lo que conozco decir que no sabía ¿no? porque sí lo sé yo tengo la oportunidad de toda la semana vivir esto ¿cómo puedo llegar allá regresando? no, es que no sabía no, nadie me dijo ¿no? ahora sí nadie me dijo ok y esto va a ser cada vez más frecuente el tema de la mediunidad es algo que a cada día sobre todo con los jóvenes va a ser cada vez más fuerte más latente después vamos a ver por qué esto ¿no? ¿con los jóvenes de ahorita? o sea los jóvenes lo que dice es que los jóvenes van a tener mucho más si porque es una facultad del alma y tiene que ver con el propio desarrollo intelecto moral es algo natural ¿no? nada más que hay todo un periodo de transición como todo ¿no? las cosas que van sucediendo cuando se está como que terminando ¿no? digamos una era un ciclo empieza otro en este periodo donde uno como que desaparece y el otro viene hay mucha confusión en hacer de cosas bien avanzamos ya casi tenemos que hacer nuestro break ¿no? y aquí dice mira aunque por vías diferentes todos deben confluir al objetivo común que es la pesquisa y la propagación de la verdad ¿por qué dice esto? no es algo exclusivo del espiritismo es algo de la humanidad del ser humano está en todos los lados en todas las religiones en todas las familias en todas las clases sociales y así por delante y no tiene que ver con uno que sea bueno o malo la mediunidad es amoral ¿no? así como uno que estuda medicina no significa que es un buen hombre uno que construye la bomba atómica no significa lo hizo por n razones pero entonces ¿qué es lo que dice aquí? surge de distintos modos en distintos lugares pero el compromiso que tenemos es con la verdad no así de sencillo entonces bueno hay antagonismos ¿no? que van más allá del afecto del orgullo exagerado serán prejudiciales para la causa que tanto unos como otros pretenden defender entonces el libro de los medios nos va hablando y nos va dando toda esta base para que tengamos la comprensión de lo que es la mediunidad para que sirve que se sugiere que hagamos con ella y así por delante ¿bien? y hablo un poquito más aún ¿no? y aquí lo que comentaba la manera que desplegamos bien alto es la del espiritismo cristiano no existe espiritismo sin evangelio no existe espiritismo sin evangelio le falta como otras dos piernas ¿no? si vamos comprendiendo muy bien lo que pasa a veces hay determinadas escuelas o centros espíritas o como llaman que a veces pueden dedicarse un poco más enfocados a la parte de la ciencia ¿no? puede haber sí pero no significa que ellos también no tienen la parte moral y filosófica entonces espiritismo no es nada más ciencia es una ciencia es una filosofía y es una religión ¿ok? vamos a encontrar siempre ahí la parte ¿no? tanto que en el libro de los espíritus cuando Allan Kardec pregunta Allan Kardec es muy interesante porque él es muy incisivo así ¿no? o sea no se convence fácil entonces pregunta a ver bueno si esto es para que uno pueda mejorarse ¿hay algún modelo? ¿hay algo que se pueda que podemos tomar como ¿no? y la respuesta es sí ve de Jesús así muy directo entonces sí pero ¿y de qué manera? o sea ¿cómo hace? y ahí le contesto a San Agustín le digo bueno un sábio de la antigüedad los dijo conocerte a ti mismo ¿no? entonces yo lo que hago que hacía cuando estaba reencarnado es que todas las noches cuando me iba a acostar hacía un examen de mi día ¿cómo fui? si agredí si fui deshonesto si no fui sincero y deshonesto no tiene que ver con ser joven o no no ser sincero ¿no? y no decir la verdad con los hermanos ¿no? entonces ¿cómo fui? lo que me parecía que no había hecho bien el día siguiente trataba de hacerlo correctamente y si me daba cuenta de que había hecho algo a alguien trataba de arreglarlo entonces nos vamos a dar cuenta de que tanto Cristo cuanto los mentores espirituales son sencillos no nos dan fórmulas que no pues esto ni siquiera voy a intentar porque no es posible nos dan siempre los ejemplos los caminos las sugerencias más sencillas más sencillas que uno diga no es que no puede entender no si podéis entender no porque está a nuestra casa entonces por eso que es cristiano y humanitario si lo que hacemos no ayuda a otro a mejorarse a poder sufrir sufrir o soportar sus dolores no mejor de una manera consciente entonces para que servimos bueno necesitamos la lucha que renueva repara y perfecciona esta es la reencarnación la reencarnación es el medio y la educación divina es el fin esto viene de este libro que se llama misioneros de la luz que es uno de los libros de Andrés Luis entonces ahí viene un punto también muy importante hay una cosa que el espiritismo nos trae que es la reencarnación que son las vidas sucesivas esto tiene un impacto moral muy grande porque antes con el materialismo nosotros creíamos que una vez que dejábamos el cuerpo todo se acababa entonces para que me voy a esforzar en ser bueno en mejorarme y tantas otras cosas que me dice la religión que después se acaba o que yo voy a estar en el fuego eterno o tocando arpa ¿no? por la eternidad entonces no tiene lógica ¿me explico? cuando nos trae la cuestión de la reencarnación significa que cuando dejo esta vida mi vida futura va a depender de cómo mi vida está es como uno que dice bueno ahora viene el inverno y me quiero ir esquiar en las montañas ¿no? ¿qué tengo que hacer? bueno ropa para el inverno prepararme para esquiar si no sé tengo que aprender cómo esquiar qué cuidados tengo que tomar ¿no? cuánto tengo que llevar de dinero así tenemos que tener con relación a la muerte tenemos que prepararnos para la muerte ¿no? ¿y qué es lo que dice Jesús? cuando llegas al reino de los cielos ¿qué es lo que te van a pedir? no es cuántos cargos tenía cuánto dinero tenía en tu cuenta bancaria a saber a cuántos ayudaste ¿no? esa es la moneda que importa entonces la reencarnación cuando la comprendemos cambia las cosas ¿por qué? porque a partir del momento que tengo conciencia que vivo a través de la comunicación de los espíritus ya tengo que preocuparme y mejorarme porque yo sé que cada día es un día menos que tengo y que fatalmente me va a llegar el momento en que tengo que decir bueno a ver qué hice ¿no? bien bueno en la práctica mediúnica ¿qué elementos que debemos de considerar ¿no? todavía más importantes que el modo de hacer la evocación son la calma y el recogimiento sumados al deseo ardiente y la firme voluntad de lograr el objetivo que a veces no creemos y esto todo tiene que ver mucho con lo que se reunió en la sociedad de estudios de espíritas en París al inicio ¿no? no es el modo como hace no es como estás vestido no es porque tiene un montón de cosas a veces uno se siente bien así ¿no? o sea no es que no lo haga pero es la calma y el recogimiento sobre todo si queremos contar con la asistencia de los buenos espíritus ¿no? sobre todo entonces aquí dice otro procedimiento que también puede contribuir decisivamente para el desarrollo ¿no? de la facultad consiste en que se reúna un cierto número de personas todas las animadas por el mismo deseo que conmuguen con la misma intención ¿ok? no hacerlo solo nosotros lo que sugerimos es que cuando ya vas más quieres tener más la parte de la mediunidad ¿no? desarrollarle todo eso no lo hagas solo procure tener un grupo ¿no? procure estudiar procure tener alguien que puede estar apoyando ¿no? en las comunicaciones y así va ¿no? hay una parte que habla no sé si va a estar aquí en donde dice la reunión mediúnica es una reunión viva ¿qué quiere decir viva? porque necesitamos tener la sintonía de los que estamos ahí en propósito en este caso ¿no? ¿por qué estoy aquí? porque quiero aprender quiero desarrollarme y al mismo tiempo quiero a través de esto ayudar a un hermano sufriente desencarnado ¿no? en nuestro caso también puede ser a un encarnado ¿ok? también hay centros de escuelas que se dedican como parte de sus actividades ayudar a hermanos encarnados que pueden llegar con problemas de orden emocional a veces problemas de salud ya fue en N doctores no se arregló ven hermanos que vienen con problemas a veces de una perda de un ser querido todo eso también es parte de lo que debe ser un centro espírita ¿ok? pero la genión mediúnica es una viva ¿por qué? porque nuestras emociones sentimientos pensamientos deseos interfieren positiva o negativamente y si el grupo no está unido no tiene una unidad no tiene una afinidad es más difícil porque ahí los espíritus superiores o los mentores o como se quiera llamar no van a encontrar los elementos que necesitan para poder ayudar a nosotros y a los hermanos sufrientes ¿para pertenecer a nosotros ustedes uno debe ser medio? no ¿la mediunidad es inatra? ¿es un don? la mediunidad es una facultad del alma pero vamos a ver eso un poquito más adelante pero no tiene que ser medio para estar ahí participando no ahí lo que a veces decimos medios de soporte ¿qué es el medio de soporte? es aquel hermano hermana que está ahí concentrado ¿no? y se está poniendo a disposición sus energías ¿no? para que puedan los espíritus superiores usar esa energía y ayudar a un otro hermano entonces da soporte a la sesión mediúnica pero no es medio ¿el uso de esa energía significa que se alimenta de esa energía para...? sí de cierta forma sí vamos a imaginar como si fuera una transfusión de sangre algo así ¿se hace el seguimiento de los casos que se ayudan? a veces sí se hace el seguimiento dependiendo ¿no? dependiendo de tipo por ejemplo si es de atención a hermanos encarnados ¿no? normalmente se hace un seguimiento es más para cómo llegó cómo está cómo ha evolucionado se ha mejorado ¿no? ¿no? este sería el seguimiento nada más ¿no? en el grupo ¿hay alguien que toma nota o todo se graba? normalmente por ejemplo lo que es una sesión medio única o mismo de atención no se graba ¿no? la nota que a veces toma es nada más para que por ejemplo ¿no? si yo a veces no voy a estar en la siguiente visita o día de reunión alguien que esté ¿no? responsable por esta actividad puede tener alguna información pero no es algo que no es que voy a tratar de notar aquí tu vida ¿no? avanzamos y unos minutos más ¿está bien o está detenido? está mal ¿qué razón? son los tres ¿empezamos qué hora? a las nueve a las diez 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 bueno más unos minutitos y ya cada vez estamos bien bueno entonces aquí habla un poquito ¿no? de esto los requisitos los requerimientos ¿no? entonces la uniformidad de sentimientos para la obtención de buenos resultados eso es importante si uno está pensando en cosas del día a día o está pensando en otras cosas y nada más está ahí el cuerpo pero la mente está en donde no sabemos es difícil ¿no? entonces ahora bien veinte grupos de quince a veinte personas obtendrán más y harán mucho más por la propaganda que una asamblea de trescientos o cuatrocientos individuos ¿qué quiere decir? tiene que ver con esto ¿no? la uniformidad de sentimientos no es el número ¡ah! estamos en cincuenta reunidos no digo que no pero que hay que tener claro es la uniformidad de sentimientos entonces cuanto más estamos más es difícil cuanto menos estamos con el tiempo vamos a lograr no tener una afinidad ¿no? después ¿qué habla? son los denominados grupos de enseñanza en ellos se ocupa un poco nada de las manifestaciones toda la atención se concentra en la lectura y la explicación ¿qué significa? que a veces hay grupos que se reúnen y que no tienen la práctica mediúnica o hay días de sesión por ejemplo en nuestro caso allá en Ciudad de México hay días en donde no hay práctica mediúnica porque es exclusivamente de estudio de instrucción de comprensión ¿no? aquí en Monterrey hay grupos así entonces ahí voy no tengo que ser médium voy porque quiero aprender quiero entender y ahí hay algunas actividades que están más direccionadas en ese sentido no tiene nada que ver con mediunidad avanzamos bueno hacemos un break ¿no? el baño todo y ya seguimos y nos va hablando de otros temas también que va relacionado con algunos hermanos también en el plan encarnado entonces es muy interesante ahora yo ya lo leí como unas tres veces ¿no? y voy a seguir leyendo más ¿por qué? porque a cada vez que leo me va como que abriendo más ¿no? es maravilloso cuando empecé a leer el libro de los espíritus me fascinó de verdad es que es tan hermoso que es como para leerlo una vez y dos veces y tres veces porque quita muchas dudas y lo está explicando una manera muy sencilla y luego para todos lo encontré también en YouTube en forma de audio libro y entonces está maravilloso porque haciendo cualquier otra actividad y yendo en el carro haciendo labores lo pueden estar escuchando y pues muchas veces sí la película esta de nuestro hogar también está en YouTube también está y también está en audio libro sí hay mucho material bueno la gran mayoría está en portugués pero vas a encontrar también en español hay la página de la Federación Espírita Española tiene muchos audio books ahí también libros que pueden bajar no son se llama espiritismo.es punto no esa es de la de España de México también hay pero no hay tanto material es de España espiritismo.es de España se busca en YouTube como media unidad en español van a encontrar van a encontrar muchos videos tanto a veces de hermanos hermanas espíritas o espiritistas como de otros hermanos hermanas que estudian el tema ¿no? hay doctores psicólogos psiquiatras ¿no? que hablan mucho del tema entonces hay mucha cosa ahí que se puede yo tengo una aplicación bueno se puede bajar una aplicación lo que hago es que cuando son videos yo los bajo el teléfono puedes bajar nada más el sonido o puedes bajar también el video como tal y yo también en el cajo pues voy escuchando que a veces está ahí como 40 minutos una hora ¿no? entonces ¿qué aplicación es esta? uno es este se llama creo que es Tubi Pro que a ver si tengo aquí ¿qué es? sí así llama Tubi ¿no? Tubi Pro Tubi de Youtube Tubi T-O-B T-U Tubi Tubi de Youtube entonces Tubi Pro Tubi Pro puedes bajar ahí baja y después puedes reproducir el bueno es que puedes reproducir por ejemplo estás manejando no estoy viendo la pantalla ¿no? puedes como dejar la pantalla como que apagada ¿no? o sea y sigues el audio no se detiene ¿no? bueno entonces toda la serie de Andrés Luis está muy interesante y hay uno que habla específicamente de la mediunidad hay dos libros que habla de mediunidad de Andrés Luis uno es este en los dominios de la mediunidad y el otro se llama mecanismos de la mediunidad son dos libros el segundo mecanismo está un poquito más digamos un poco más complicado pero los dos son muy buenos y nos dan toda una visión de lo que es que pasa del otro lado y nos muestra claramente la importancia de nuestros sentimientos y emociones ¿no? y nuestro compromiso que tenemos con con uno mismo ¿no? de aprendizaje y de mejorarnos ahí vamos a ver muy claramente el tema de la sintonía ¿no? está muy 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 interesante entonces y aquí está esto ¿no? el peligro reside en la orgullosa propensión de ciertos medios que muy livianamente se consideran instrumentos exclusivos de los espíritus superiores así como en esa especie de fascinación que no les permite comprender las tonterías de las que son intérpretes el libro de los medios a ver imagínate Jesús para poder venir y estar en este plano aún siendo un espíritu ya perfecto ¿no? que tiene algunos millones de años ¿no? adelante de nosotros es el gobernador espiritual del planeta entonces imagina un espíritu que está ahí bajo su responsabilidad como 20 millones de almas 20 mil millones de almas lo que estamos encarnados y desencarnados en este planeta entonces no es un espíritu igual que el trabajo que tuvo para poder bajar su patrón vibratorio para poder estar entre nosotros hay algunas partes algunos libros que leemos que nos habla un poquito de esto entonces el libro que se llama el libro de Ana de la abuela de Jesús no esto no explica cómo es que se entonces ese es un trabajo que no es así sencillo igual que los espíritus superiores en muchos de los libros que leemos nos habla y dice lo que pasa es que ellos están ahí pero los hermanos encarnados no los perciben ni siquiera los hermanos desencarnados ¿por qué? porque están en un patrón vibratorio diferente para que puedan ser percibidos como que van bajando su patrón vibratorio y ahí entonces ya pueden ser percibidos entonces no es así ¿no? entonces hay que cuidar mucho ¿no? el médium que nada más se comunica o que nada más un único espíritu se comunica a través de él esto también es un problema el médium no es exclusivo de un espíritu ¿ok? su médium está para ser útil a los hermanos que necesiten normalmente hay un mentor en el caso por ejemplo de Chico Xavier tenía su mentor que es de Manuel un otro medio que tenemos que es de Vado Franco trae su mentora que es Juana de Ángeles Juana de Ángeles en su penúltima encarnación es la Sor Juana en 10 de la Cruz ¿no? y son espíritus que están ligados ya hace muchos años algunos miles de años ¿no? entonces aunque trae su mentor otros hermanos desencarnados se comunican a través de ellos porque no son exclusivos si nada más se comunica uno y aún así se dice que es un maestro ascendido ojo los buenos espíritus no tienen necesidad de ser reconocidos no tienen necesidad de que se digan nombres para ellos no es importante esto para ellos lo que es importante es el bien que se esté haciendo esto es lo que les importa ¿no? ¿el mentor que puede traer una persona les asignado o el mentor mismo es Jorge Arden bueno nosotros tenemos siempre un espíritu protetor nunca estamos solos porque una reencarnación no es una experiencia sencilla ¿no? hay muchas situaciones que a veces no comprendemos pero requiere todo un trabajo toda una preparación entonces siempre tenemos un normalmente tenemos uno más espíritu protetor ¿no? que es un hermano más evolucionado que nosotros ¿no? y tenemos mentores que son un poco más evolucionados un mentor puede tener más de un espíritu en que él esté asistiendo o ayudando en su evolución ¿no? ahora cuando ocurre el tema de la digamos una comunicación una psicofonía que decimos a veces puede que esté nuestro mentor o nuestro espíritu protetor y normalmente están también los demás espíritus que están encargados de ayudar a este hermano entonces puede ser más de uno a veces sí a veces no pero siempre va a haber espíritus con la condición y la capacidad que se requiere para que el proceso la comunicación se dé lo mejor posible ¿por qué esto? porque cuando pasa normalmente en las situaciones que son situaciones serias serias ¿en qué sentido? en que estamos tratando de ayudar a un hermano encarnado o desencarnado siempre cuando hay este compromiso de nuestra parte siempre vamos contar con la asistencia de los buenos espíritus ¿ok? o sea todo lo que hace Dios no es juego todo o sea no pierde ningún segundo siquiera que no sea para que podamos mejorarnos entonces cuando ocurre esto se tuvo que preparar todo una situación que a veces el hermano que está sufriendo hace años que se está tratando de ayudarlo pero él no logra porque no logra darle la oportunidad de que sea ayudado ¿no? y cuando se logra no hay las condiciones suficientemente necesarias mínimas para que se dé se perdió todo un trabajo a veces de años ¿no? entonces tenemos que estar muy conscientes de esto ¿no? el mentor todo lo que le dice a la persona es exclusivamente del ámbito de la persona también de otras personas no los otros digamos cuando estamos hablando ¿no? cuando estamos dialogando con los hermanos desencarnados de ahí también sacamos provecho ahora una cosa es yo estoy escuchando y de ahí tomo lo que me sirve ¿me explico? ¿no? pero lo que se pasa ahí ahí se queda ¿qué quiero decir? lo que ocurre dentro de una sesión de mediunidad en nuestro caso cuando terminamos practicamos comentamos ¿no? que aprendimos que vimos todo pero ahí se queda cualquier enseñanza que sacamos de ahí es para que uno mismo lo pueda tener y aplicar en su vida de lo que no hacer o deje hacer ¿no? ¿me explico? pero queda ahí ¿el mentor de una persona tiene nombre? le dice a la persona soy mira soy mentor en mí yo nunca me digo pero ¿qué es lo que pasa? puede ser que sí puede ser que no pero a ver si llega un espíritu me dice que es Antonio Pedro ¿cómo voy a saber yo? pero si es personal es un mentor de mucho tiempo puede que diga ¿sí? ¿pode? lo que voy a decir sí seguramente me dice un nombre cuando estoy aquí digamos en vigilia ¿no? en el cuerpo no me acuerdo ¿no? pero seguramente sí lo que voy es que no tenemos que preocuparnos con los nombres tenemos que preocuparnos con las cosas que nos dicen nos sugeren si son buenas o no eso es lo que importa ¿no? ¿no? cuando uno tiene la intención de ayudar a un hermano encarnado ¿se puede presentar un espíritu no grato? ¿puede? ¿sí? porque ahorita dice si hay la intención de ayudar a un hermano se presenta la oportunidad bien ¿verdad? ¿o tiene que ver mucho a la persona que va a ayudar o quiere ayudar? también mira todo lo que nosotros logramos ¿no? es por merecimiento todo significa que como dijo Jesús ¿no? a cada uno según sus obras ¿qué quiere decir? si tú no te esfuerzas no te hace merecedor no lo vas a tener por más que nos dame Dios porque no es justo ¿me explico? entonces ¿qué es lo que sucede a veces? y en situaciones ¿no? primero que el medio tiene que tener conciencia de que es un instrumento sin los espíritus no es nada es un instrumento ¿no? y tiene que procurar ser un instrumento lo mejor posible para los buenos espíritus es un medio que es un instrumento bueno es un medio que busca mejorarse interiormente ¿no? que está buscando mejorarse que tiene todos sus problemas que tiene cualquier uno de nosotros ¿no? pero que si es sincero en el deseo de ayudar en el deseo de aprender y de practicar las cosas que aprende ¿no? entonces a veces este hermano que queremos ayudar o hermana encarnado o desencarnado llega pero todavía no digamos no está en la condición de ser ayudado ¿bien? por más que tentemos que podemos hacer no va a suceder puede que mejore puede que lo que hizo un otro hermano el que llega para dificultar la situación ¿no? en otra reencarnación tiene sido algo muy grave normalmente el que está sufriendo la interferencia o no o lo que llamamos de obsesión fue el que causó el problema no es el otro el otro es víctima que por desconocimiento está tratando de vengarse ¿no? entonces cuando pasa esto puede que llegue y todavía este hermano que está buscando ayuda no se ha arrepentido el suficiente o todavía no ha pagado lo que tiene que pagar por eso es que no se da a veces de inmediato o la cura o ya como aquel otro hermano entendió que ya es hora ¿no? de estar los dos ahí peleando y créeme a veces hay situaciones que son de milenios no son cosas de años ¿no? están ahora ¿no? estás tú en un cuerpo yo voy te encuentro y ahí te voy ya ¿no? salgo desencarno el otro encarno ahora es mi turno ¿no? y así ven o sea sí sí así se van hasta que llega un momento que uno ya se cansa todo y te perdono o perdóname y busca cambiar y el otro ¿no? puede que perdone puede que no pero si Dios ya mi arrepentimiento de todo que estoy haciendo por merecer ya no sufrir la influencia así va a suceder pero si no merezco todavía no va a pasar las leyes de Dios son gustas y funcionan sin ningún ¿me explico? tiene que tener esto muy claro ahí contesté mi pregunta que les hacía yo ayer ¿no? gracias ahí no sé si no me acuerdo no sé si en los dominios de la mediunidad o en otro libro que llega un hermano que tiene un problema de salud ¿no? entonces están practicando los mentores ¿no? los hermanos encargados y bueno ¿qué vamos a hacer? vale vamos a dejar que sufra ahora entonces el otro que está y que no sabe de toda la historia digo pues ¿cómo? ¿y dónde está la caridad? lo que pasa es que es la décima vez que viene y ahí vemos regresa y sigue haciendo lo mismo que hace por eso que nuevamente vuelva hay que dejar que sufra es una decisión unilateral no entonces por ejemplo nosotros con la técnica que estamos aprendiendo que hacemos una regresión y donde hay una conciencia del alma o del espíritu que está trascendido desencarnado que hay una conciencia de que hay una repercusión en una en esta vida de algo y hace como que esa cuando ya está en la luz hace como a ver que en esta vida que viene a trabajar que sí hice que no hice y este o que traía conflictos con alguien lo hace consciente y luego en la vida actual se perdona esa persona perdona a alguien del pasado que está en relación familiar este perdón en los tiempos que usted nos está comentando que son marcados ya al momento de darse otorgarse recibirse rompe la cadena sí podríamos decir que sí digamos si está siendo sincero si está haciendo el esfuerzo necesario ¿no? ¿qué es lo que tenemos que tener claro? a veces lo que vemos en una sesión de regresión son situaciones nosotros llamamos dentro del espiritismo una cosa que se llama animismo o que viene de la propia alma del medio ¿no? es normal ¿ok? porque cuando ocurre la trance a veces como que se abren los archivos ¿no? que tenemos ¿no? y ahí lo que estamos viviendo son dramas ¿no? nuestros claro que a veces involucra a otras otras personas pero son dramas que tenemos todavía de cosas que no logramos aún arreglar ¿no? entonces hay que buscar identificar si efectivamente es una condición así o no y en el caso que sea un otro hermano desencarnado que puede estar ahí también en este momento ¿no? es buscar con que se perdonen pero no podemos obligar ¿no? porque el otro tiene libre albedrío entonces si el otro sí perdona si tenemos la ayuda y si no pedimos para que eso se pueda arreglar si es dado el momento sí si no es dado el momento a lo mejor no entonces por eso es que tenemos que estar muy conscientes de que las cosas cuando empezamos a comprender la cuestión espírita y cosas así tenemos que considerar las otras vidas ¿me explico? cuando consideramos y como vemos todo esto es más fácil a veces encontrar la solución pero no significa que se va a dar a veces de inmediato ¿por qué? porque va a depender de una serie de cosas que a veces nosotros no tenemos conocimiento y ni todo nos es dado permitir saber ¿no? sabemos lo que necesitamos saber para que podamos ayudar pero a más que esto ¿no? ¿no? o sea no nos no logramos lo que vemos es lo que sí nos ha permitido ¿no? es que tengo un otro un ejemplo digamos mi abuelita falleció ¿no? y en los libros que he leído dicen que cuando te mueres o has así lo que tocas a toda la gente arriba que alguna vez conociste en vida y ya falleció ¿no? pero cuando reencarnan ellos los que se les permite reencarnar que ya fallecieron entonces ¿a quién estoy viendo arriba la imagen de una persona que ya reencarnó? ¿no me explicó? no, mira a veces lo que sucede cuando nosotros dormimos ¿no? seguimos todavía ligados a nuestro cuerpo hay como que un hilo fluídico que nos mantiene ¿no? ligados al cuerpo pero como que recuperamos nuestro estado normal de espíritu entonces a veces para que el espíritu pueda ser identificado trae una imagen que no sea familiar ¿me explico? o sea entonces ¿cómo podrías tú reconocer tu abuela si ahorita está como reencarnada como un niño como una niña ¿no? de 15 años entonces lo que haces es que se presenta de acuerdo con tu última memoria en el plan espiritual y entonces es más fácil que reconozca en el plan espiritual nosotros tenemos como espíritu varios tipos de habilidades o facultades ¿no? nuestro cuerpo espiritual ¿no? está recubierto por una cosa que se llama perispíritu que es formado de una materia más sutil ¿no? que no logramos ver los que no tenemos evidencia o cosas así ver con nuestros ojos digamos materiales ¿no? pero tiene varias propiedades y entre ellas es una de la plasticidad tú puedes dar la forma o la imagen que quieras según sea la necesidad entonces si te gusta más digamos ¿no? la imagen o la figura de una otra reencarnación que tú viste tú la puedes plasmar ahí en el libro vas a leer que después sale cuando Andrés Luis ya sale digamos de la de la recuperación ¿no? le dices pues vamos y te voy a enseñar a construir una ropa una ropa ¿por qué? porque el espíritu tiene esta facultad todos tenemos ¿no? entonces por eso es que cuando vemos se presenta con la imagen de la abuela ¿cómo hablas con el espiritu? ¿se llama estadilla? no es que cuando dormimos todos estamos ahí ¿cuándo morimos? igual somos espíritus el espíritu jamás el espíritu no se destruye lo que sí muere es del cuerpo entonces supongamos que si yo me muero ¿no? no sé ahora de regreso a México ¿no? entonces ya una vez que esté del otro lado espero que esté bien ¿no? ¿qué imagen voy a tener? por el regular es la última porque es la que está más presente en mi psiquismo podría una vez que tenga conciencia de mis otras vidas tomar una otra forma forma en cuanto aspecto ¿no? y si yo fuera a hablar después no sé de 20 años que ya estoy del otro lado ya estoy en condiciones a mi hijo a mi esposa ¿con qué imagen tenía que presentarme? con la que ellos quedaron en la mente ¿me explico? pero puedes tomar una imagen de una encarnación ex ¿no? es que tenía primero ¿dónde está el hermano? aquí perdón una pregunta sencilla pareciera que está fuera de lugar pero la práctica de la mediunidad requiere de la adaptación correcta del cuerpo ¿o se está tomando agua? requiere de la buena alimentación sueño ¿pero no es la práctica de la adaptación? no, no no tiene que ver no requiere la condición normal de salud cuanto más estamos pues mejor es el instrumento ¿me explico? ¿no? o sea pero no tiene que ir voy a tomar mucha agua ¿no? o sea tiene que estar bien lo que se sugiere es que en el día desde el día anterior en el día que va a haber la práctica puedas mantener un patrón mental lo más elevado posible y empezando empezando por la alimentación ¿no? de por ejemplo el cigajillo el alcohol el consumo de carne no es que no se debe hay unos que comen carne otros que no comen va de cada uno ¿no? pero al menos cuando vas a tener ¿no? en este día o si posible el día anterior no coma coma más ligero ¿no? coma más ligero porque se ve después no me acuerdas en este en los domingos de la mediunidad o en otro en donde Andrés describe exactamente qué es lo que está sucediendo en el cuerpo del medio de una hermana y de un hermano y como describe no es nada bonito ¿no? ¿se relaciona lo que ha preguntado vamos a suponer que yo morí ahí cuando tenía un año de edad yo tengo 30 y yo morí el día pasado cuando tenía un año de edad y mi mamá siguió viva todavía lloraba con ella y ella muere o lo que sea y entonces me encuentra a mí yo ya reencarnado de aquí ese espíritu que es como que siento que por donde Dios te pregunta que está allá recibiendo a mi mamá y diciéndole que estoy estoy bien o sea yo estoy aquí como que estoy reencarnado lo siento porque está consciente este yo o este ego o cómo funciona eso bueno no te puede hacer así a ciencia exacta o sea lo que puede suceder una vez tenemos que ver en qué momento puede que tu mamá reciba tu visita o puede que a su vez ella te venga a visitar no eso significa que una vez que ella esté del otro lado que ya se readaptó no que ya entendeu el espíritu todo entonces donde está mi hija tu hija ya reencarnó está nuevamente no encarnada con este plan reencarnatorio así y así y así ¿puedo verla? va a depender de tu merecimiento va a depender si esta visita va a ser buena para ti y para ella ¿no? pero si viene puede que esto llegue cuando estás normal ¿no? despierta todo como se puede arreglar un encuentro en el plano espiritual ¿no? ¿y cómo me voy a presentar? va a depender si ella ya tiene conciencia de que es espíritu y todo lo demás te vas a presentar tal cual como está hoy pero a veces digamos el otro hermano todavía no tenía un bien ¿no? el desarrollo entonces si es necesario que vuelva a ver ¿no? a mejor ahí si vas y te vas a presentar no es que te vas a volver a ser mía ¿no? pero como te proyectas con la ayuda de los mentores va a ser como si fuera ¿no? de un año ¿y si las dos estamos encarnadas y ella a través de sueños o lo que sea ve mi espíritu de la bebé de la niña que murió y yo encarnada es un encuentro que se está haciendo en todo en todo no no ahí son recuerdos de ella ok ahí son recuerdos ¿no necesariamente? ¿no? puede ser la mediunidad la comunicación puede ser encarnada encarnada o sea entonces lo que pasa es que lo que está viendo ahí es su recuerdo ¿no? no está viendo el espíritu ahorita está viendo un recuerdo ¿no? está viviendo este recuerdo entonces no está viendo el espíritu pues que tenemos que cuanto más leemos estudiamos y vamos aprendiendo nos va dando más comprensión de las cosas sobre todo cuando o es una regresión o en nuestro caso por ejemplo cuando llega un hermano ¿no? que a veces llega en situaciones muy complicadas entonces tienes que poco a poco ir tratando de ¿no? traerlo un poco más para que esté en una condición de ser ayudado ¿no? o sea entonces es pues es que no haya algo así que digas así no hay que analizar ¿quién había preguntado más? yo sí hay una última pregunta cuando estamos haciendo las regresiones la técnica de Aurelio que estamos haciendo las regresiones resulta que se va a una vida pasada en donde su espíritu no ha alcanzado el poder de haber ido a la luz o sea su misma esencia todavía no logra trascender ¿cómo es esto? o sea yo sé que tenemos varias vidas pero lo que voy es a mí cuando yo regreso y veo en lugar de o sea de mi espíritu está encarnado como un soldado que no logró renguirse a la luz ¿cómo es que si esta persona este espíritu no ha podido trascender a la luz yo ya estoy aquí mi esencia otra vez está en la vida bueno todo está en nuestra mente no y sobre todo la cuestión de la mediunidad pero ¿qué quiere decir? nuestro mundo es una proyección de nuestra mente ¿ok? a donde vivimos a donde vamos como vemos las cosas y todo lo más es una proyección de nuestra mente nosotros creamos nuestro mundo es un poco raro porque hay muchas cosas que todavía no comprendemos pero es importante tener esto en cuenta ¿no? entonces el cielo o el infierno que uno vive está adentro no está afuera lo que vemos afuera es una proyección ¿ok? ahora ¿qué es lo que sucede? existen muchas situaciones en donde nosotros todos tenemos ¿no? en mayor o menor grado a veces las por eso por eso es que a veces los ¿no? Freud y otros llevaban mucho a la cuestión del inconsciente y bla 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 ¿no? bueno entonces ¿qué es lo que sucede? son experiencias que uno va teniendo ¿no? y que a veces no logramos todavía superarlas y esto nos va digamos influenciando en nuestra vida actual nuestras tendencias que tenemos buenas o malas las traemos hay cosas que aquí digamos es que adquirimos un un hábito ex o una mala costumbre como sea o sea una mala costumbre normalmente se apoya ya en algo que traemos ¿no? y parece un poco chistoso ¿no? así o como que entonces como que somos marionetas ¿no? si vas a ver después en el libro de los espíritus una parte que es bueno cuando volvemos a nacer normalmente tenemos pruebas ¿no? y expiaciones o las dos pruebas siempre tenemos la expiación depende un poco de lo que hicimos en el pasado ¿no? en otras vidas y las pruebas que son a ver un hermano que tiene una cierta tendencia a la drogadicción o al alcohol ¿no? ¿cómo va a ser probado? tiene que estar expuesto al perigo ¿me explico? ¿no? entonces ¿qué es lo que va a suceder? se va a crear en su entorno situaciones en donde le va a tener contacto con el alcohol y ahí viene la cuestión en donde si ya tiene desarrollada su voluntad ¿no? y que sea fuerte suficiente no significa que no pueda contar con la ayuda ¿no? de todos que estamos ahí no va a lograr pero si ya tiene su voluntad desarrollada todo va a lograr uno que tenía la mala costumbre de robar ¿en dónde crees que va a encarnar? ¿no? por eso es que jamás debemos juzgar porque no sabemos el tamaño del compromiso que tiene uno porque nada más vemos esta vida entonces reencarna en un ambiente en donde él va a estar dispuesto a esto para que entonces su voluntad se desarrolle y si no logra va a tener que volver hasta que logra ¿no? o sea no hay ni otra ¿me explico? entonces las cosas que tenemos ¿no? venimos con toda esta ¿no? todo este bagaje ¿no? y también venimos con los tramos que a veces no logramos todavía superarlos cuando ocurre la reencarnación normalmente ocurre como que como si estuviera aburrando de nuestra mente estos recuerdos exactamente para que podamos empezar nuevamente ¿me explico? pero hay algunos que son muy fuertes y aún con la carne no logra como que taparlas totalmente y ahí entonces en donde la cuestión de la regresión puede ayudar ¿no? estamos en una hipnosis y de pronto se detecta que hay algún hermano ahí desencarnado o algo así la pregunta es bueno hay varias preguntas dentro de la misma la primera es ¿corremos algún peligro nosotros o algún riesgo o no? ¿o qué tenemos que hacer? esa sería la primera pregunta la segunda pregunta sería podemos decir bueno libera este cuerpo y nos haría caso vete a la luz pero si por ejemplo esa persona o ese hermano que está desencarnado tiene varias penas que ¿verdad? a la cual tiene una pena de que mató en una vida y a lo mejor en otra vida violó o robó entonces si nosotros decimos vete a la luz pero a lo mejor no está preparado para ascender a la luz pues a lo mejor no se va a ir y quizás se vuelva a quedar ahí o no es así como como lo estoy bueno te contaba un poquito o sea hay un otro médico que es psiquiatra allá en Brasil y a veces él nos es espírita y a veces nos cuenta algunas situaciones una creo que conté eso en la anterior donde la mamá que tenía un hijo creo que tenía como 8 años algo así no sé y que pues le amaba mucho y tuvo un bebé ¿no? un otro bebé pero este otro bebé tenía como que una dificultad hasta para ¿no? el pecho en varias ocasiones como que vivía ¿no? en un departamento en un edificio como que tenía ganas de aventarlo ¿no? de ahí todo entonces y esto fue algo que le fue a punto de que sabía ¿no? tengo un problema o sea ¿qué me está pasando? ¿no? ¿cómo es posible? una madre tenía ese tipo de sentimientos y fue ¿no? buscar ayuda entonces tratado primero de los métodos normales todo pero ya cuando vio que no lograba le digo mira tenemos que hacer una regresión probablemente esto sea tenga algo que ver ¿no? más espiritual entonces ella concordó y se dio la regresión bueno el bebé ella en otras vidas que ya hacía creo que unos 200 años ¿no? vivía en un pueblo él muy en Dan Juan ¿no? la seducido ¿no? la prometió que se iba a casa con ella una serie de cosas ella se embaraza y él simplemente dice a ver ¿no? pues estás equivocada la dejó como en aquel entonces todavía ¿no? la familia el papá no aceptó la echó fuera de la casa ella fue a vivir en pues en la prostitución y murió de sífilis tuvieron otras situaciones y ahí lo que generó con los dos fue un odio muy grande ella y el otro espíritu después cuando desencarnan se da cuenta de lo que hizo ven en el repornimiento ¿no? y ahora ¿cómo arreglo? ¿cómo vamos a arreglar esto? ¿no? entonces si es una planeación ¿no? vas a reencarnar vas a ser madre el otro hermano hijo que vino no tenía nada que ver con toda esta cosa pero digo no yo voy y les voy a ayudar ¿no? vino el primero y después llega el otro entonces lo que sentía ella era todo esto que estaba relacionado con esta encarnación ¿ok? bueno logró comprender la otra cosa es como acepto tienes que trabajar el hecho de que a veces logramos comprender determinadas cosas no significa que simplemente ¿no? porque hay cosas que tenemos que trabajar que tenemos que modificarnos que no van a seguir ahí si yo tengo alguna tendencia a determinadas cosas que puede estar veniendo seguramente viene de otras vidas aunque las identifique que comprende que vienen de allá las tengo que trabajar porque si no trabajo a lo mejor voy a seguir ¿no? y si todo fuera así por magia pues estaría bien ¿no? pues ahí sería súper ¿no? o sea entonces hay que tener conciencia de esto ¿me explico? o sea entonces puede ser que sí nada más era algo que una vez que comprendí que vino ah ok ya entendí bien puede ser que no ¿cómo nos puede ganar? dependiendo de cómo o con qué propósito lo estamos haciendo o si nos dejamos que el orgullo la vanidad y una serie de cosas nos gane ¿no? entonces tenemos que siempre entender que somos instrumentos no siempre colocarnos sobre todo a la disposición de los buenos espíritus para ayudar a un hermano que en este momento tenga una necesidad mayor que la nuestra ¿no? y tratar de ayudar si se puede sí si no se puede bueno se hizo el intento y si no se pudo porque pues no era para ser ¿no? ok de qué manera nos puede influenciar vamos a ver más adelante depende de cómo somos cómo vivimos ¿no? y vamos a ver un poquito más bueno de que ver aquí bueno esto está en este libro que comenté varias veces en los dominios de la media unidad ¿no? cada medio con su mente es su mundo ¿ok? cada mente con sus rayos son nuestras ondas nuestras vibraciones ¿ok? que personalizan las observaciones y las interpretaciones ¿qué quiere decir? nosotros recibimos de espíritus que están vibrando en la misma frecuencia que esté aquí o esté en Japón ¿ok? no hay limitación de tiempo y espacio ¿no? estamos sintonizados siempre ¿no? entonces ¿por qué personalizamos? porque a partir de ahí es lo que nosotros exteriorizamos ¿no? ¿no? ¿y cómo interpretamos? somos como nuestra mente es un reflejo como un espejo que refleja ¿no? y dice bueno y de conformidad con los años que emitimos las ondas que emitimos se erigirá el domicilio espiritual en la onda de pensamientos a la que nuestras almas se adaptan ahí está nuestro ser y nuestro inferno pero esto es encarnado o desencarnado es independiente de estar encarnado ¿no? esto es aquí ahora por esto la necesidad de mejorarnos moralmente e intelectualmente no hay otra condición ¿no? es mejorarnos a cada día moralmente e intelectualmente ¿no? bueno eso en buena síntesis equivale además a repetir con Jesús a cada cual según sus obras por eso es que jamás debemos de quejarnos parece a veces digamos hasta un poco digamos sádico malo ¿no? cada uno de nosotros tenemos lo que merecemos tenemos lo que estamos buscando Dios siempre da pues ¿qué dice? tú pides y ahí está él no dice no fíjate si tú pidió que tienes que ir por el deserto ¿no? porque aquí yo quiero ir porque yo soy no esperes que vas a encontrar ¿no? ríos cascadas estás en el deserto yo le di la opción de elegir lo que quieres y lo que tú me pediste ahí está pues ahora aguanta parece un poco duro pero así funciona ¿y por ejemplo los niños con alguna discapacidad que nacen o llegan a esto es plan desde arriba ¿verdad? o sea ellos escogen este camino no no es que ellos escogen bueno a ver sí escogen pero ¿por qué? para porque porque hicieron algo a otros hermanos ¿ok? y es una forma dura ahora sí a ver decimos dura no es que es dura es amorosa ¿por qué? porque te está dando la oportunidad de arreglar las cosas que hiciste mal ¿no? entonces si causamos dolor a un hermano estemos seguros de que vamos a sufrir el mismo dolor en la misma proporción porque esa es la ley lo que das recibes ¿no? cuando en una regresión contactamos a un hermano de la luz y nos gustó como en ese momento lo podemos volver a ajustar o no es conveniente ¿por qué me le digo perdón? es que me acuerdo a veces de las excepciones de mediunidad cuando vende algún hermano y nos nos da un mensaje el medio como que se siente ¿no? así y dice no es que yo no quisiera que acabara ¿no? porque se siente muy padre pero otra vez no depende de nosotros ¿y qué depende de nosotros? si queremos tener siempre la compañía de los buenos espíritus seamos buenos es la única forma porque es una cuestión de sintonía ¿no? por eso quiere decir bueno la abeja se alimenta de miel el butre ¿no? ¿qué quiere decir? si quieres tener siempre la asistencia de los buenos espíritus pues mejora tus pensamientos tus emociones tus sentimentos ¿no? para contigo y para con el próximo busca hacer el bien y poco a poco vas a tener la asistencia de los buenos espíritus pero no tenemos no podemos olvidarnos que estamos en un planeta todavía un poquito retrasado ¿no? dentro de la escala de los mundos que también abre el libro de los espíritus estamos en el inicio porque somos un planeta de pruebas y expiaciones si es un planeta de pruebas y expiaciones lo que vamos a tener aquí son pruebas y expiaciones dolores porque nuestro grado de evolución no da para más ¿me explico? entonces aunque uno quiera y ahí vienen los cuidados que tiene que tomar porque se puede dejar llevar por la fascinación por el engaño de hermanos que son muy astutos intelectualmente que nos quieren fascinar y una vez que ya lo abre abrimos la puerta y ahí empiezan a querer dominar nuestra vida y ahí vienen los problemas en tu caso personal cuando tú empezaste a recibir información de tu guía que dices que tú tienes tu maestro como es que tú discerniste la información como supiste tú que si era de amor y no que te estaba tratando de manipular ah bueno tiene que siempre estar atento siempre o sea por ejemplo esto pasó con un chico Xaviar imagina uno que tuvo 450 libros y que tenía como mentor hermano hubo una época que sí fue engañado y después se fue a quejar ¿no? con un mentor ¿por qué dejaste que esto pasaste? para que tú siempre esté atento y no se deje engañar ¿no? no hay forma es siempre analizando siempre buscando razonar lo que nos dicen de qué forma nos orienta si nos dirigen cosas un mentor jamás nos va a exigir cualquier cosa que sea ¿cuál es la única cosa que decía Jesús? lo único que decía no a los bueno eso también vete y no peques más lo único y el amor no nos digo que tienes que hacer A, B y C y haga así son los buenos espíritus mismos nuestros mentores ¿no? yo soy un poquito necio entonces creo que ellos tienen un poquito de trabajo conmigo ¿no? así avanzamos vamos a estar la onda entonces la única forma que vamos a ver un poquito más adelante bueno aquí fue cuando Chico Traviel hizo una visita a Estados Unidos ¿no? ahí tuvo la oportunidad de hablar un poquito más adelante ¿no? con William James y de ahí salió ¿no? un poquito ¿no? a través de la mediunidad entonces mira fue una entrevista espiritual donde Andréa Luiz estuvo a través de Chico Traviel hablando con William James ¿no? entonces lo que decía ¿no? lo que salió de ahí ¿no? William James hizo algunas consideraciones hemos aprendido que no surgen construcciones estables al impulso de la improvisación hay un estudio que dice que para que uno sea bueno mínimo necesita de 10.000 horas de estudio de dedicación práctica ¿no? imagínate te subes a un avión y te presenta que el comandante tiene media hora de vuelo ¿no? ¿cómo te vas a sentir? no me sube el avión entonces ¿no? la siembra espírita requiere una plantación de principios espíritas ¿no? hacia adentro y no existe una plantación productiva sin agricultores dedicados tiene que ver con la divulgación ¿no? entonces ampliemos el área de nuestra colaboración individual y elevemos el nivel de comprensión de nuestras responsabilidades para con la obra del espiritismo si hacemos lo que pensamos solo disponemos en verdad de aquello que hacemos ¿no? si hacemos lo que pensamos solo disponemos en verdad de aquello que hacemos ¿no? avanzamos las leyes del universo son justas cada compañero cada grupo y cada país tendrán del espiritismo lo que de él hagan creemos que se puede sintetizar directrices para todos nosotros en el siguiente programa sentir sobre bases de equilibrio pensar con elevación hablar constructivamente estudiar siempre y servir más no hay porque no hay camino mágico y no hay camino fácil es sencillo ¿no? pero requiere trabajo adentro ¿no? y no depende del problema porque a veces ¿no? bueno seguimos ¿no? entonces lo que caracteriza la revelación espiritual es que su origen es divino la iniciativa corresponde a los espíritus y su elaboración es obra del hombre todo el mundo puede ser yo soy el dueño del espiritismo ¿no? y tampoco se puede detener pues ¿cómo detenes? ¿no? y por otro lado pues si es la voluntad de Dios tampoco se puede ¿no? entonces pues si que no es obra de nosotros podemos como que ¿qué dice aquí? ¿no? elaborar o sintetizar que fue lo que hizo Kardec y hay otros también que hicieron cosas parecidas ¿no? pero es de los espíritus y es de orden divina ¿no? avancemos bueno creo que hacemos una pequeña pequeño break porque tenemos hasta las dos ¿no? y ahí cuando regresemos ¿o no? no es que bueno entonces seguimos un poquito más como el como el Gracias.